¿Qué tal? Nosotros somos parte del E-Pop. Estamos aquí en Latino Rock Café, recién saliditos de la escena. Estamos aquí sudados y desteñidos en el baño de hombres, en la sección de baño de hombres y de mujeres de aquí de Latino, en el lobby de los baños. Y bueno, entonces así que si hay gente pasando es porque realmente queríamos que fuera así. En cuanto al chivo de hoy, estamos muy felices con el resultado y con el apoyo de la gente. Este concierto de hoy era para recaudar fondos para los damnificados del terremoto que tuvimos hace poco y pues uniéndonos un poco al luto que tenemos en el país por esto que es bastante triste. Increíble hoy. Y es increíble, exacto. La asistencia que tuvimos, tuvimos una asistencia buenísima, pudimos recoger bastante dinero. Así que realmente creemos que el evento fue un éxito. Gracias. Gracias. Bueno, mucha gente quizá que nunca nos ha visto y conoce el disco, se puede imaginar que el show de la pop es como más fantasía, más pop, más, no sé, animado de repente. Y no, es muy rockero, con mucha energía, fuerza, irreverencia, malas palabras, buenas palabras. ¿Me explico? Entonces, tiene que venir a darse una vuelta porque si es como una patada de lo que nadie se espera en el disco. Porque venimos de esencia rockera todos, hacemos pop y en vivo nos sale una mezcla bastante fuerte y bastante poderosa. Poderosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!